Que viene a decir algo así como Si vienes a mi casa Siempre tendrás un cenicero Limpio, vacío, para ti Si vienes a mi casa Siempre tendrás una habitación Que recoja un poco de silencio, para ti Tendré una botella de un vino un poco especial En un rincón Para ti Sin el asalto de preguntas esteriles Te recibiré bien contento Y si vienes a mi casa Y si vienes a mi casa Muchas gracias.